hola buenas noches hola a todos hola amigos del club del arte hola querida familia espero que estén súper súper bien que se estén conectando que nos acompañen hoy en este día un día más de manualidades un día más para compartir con ustedes cositas lindas que les pueden servir para realizar proyectos para enriquecer proyectos que ya tengan ustedes para mejorar para emprender aprender para emprender como les digo yo a ustedes siempre tratando de traerles cositas lindas cositas novedosas bueno nos llamamos el club del arte para las personas que no nos conocen somos una academia virtual en la que enseñamos manualidades de diferentes tipos combinamos varias técnicas pintura country cartonaje que es el fuerte de nuestra página cartonaje 3d pintura decorativa fomi bueno hacemos divert pintura en tela diversos tipos de cursos vas a encontrar aquí transmitimos dos veces a la semana los días miércoles y los viernes después de 8 de la noche este es el horario que tenemos en este momento y el que estamos en el que estamos trabajando son clases gratuitas y el sistema que manejamos es que los proyectos que veas y que quieras hacer así como nosotros nosotros tenemos disponibles los moldes en formato digital disponibles para cualquier lugar del mundo ya que pues envían vía whatsapp entonces desde cualquier rinconcito del mundo que nos estés viendo puedes comunicarte con nosotros a ese único número que está aquí arribita si no estoy mal está aquí por aquí anotadito y en ese número que es nuestro único número de contacto puedes escribirnos no contestamos llamadas telefónicas pero nos puede dejar los mensajes nos puedes escribir y con mucho gusto vamos a atenderte por orden de llegar por lo regular mantenemos dos o tres días a veces para contestar por el flujo de mensajes que mantenemos pero no te preocupes que cuando lleguemos a tu chat ahí te estamos atendiendo tu solicitud bueno también tenemos otras redes para las personas que no me conocen no sé si di mi nombre mi nombre es carolina moreno y pues mi página es el club del arte nos puedes encontrar también en instagram aquí pues en facebook donde estás en este momento en tiktok en youtube así que si no nos ves allí en estas plataformas te invitamos a que vayan nos veas le des me gusta y bueno vamos a ver quiénes están conectando para para comenzar a saludar luisa martínez muy muy buena noche familia del club del arte esperamos que ya esa voz se haya aclarado caro dios te siga bendiciendo gracias gracias amén amén a ver por el arte llegando y compartiendo gracias quien escribió eso muchas gracias saben que es súper importante que nos ayuden a compartir si es muy muy importante chicas que nos ayuden a compartir porque a través de esas compartidas es que pues nosotros podemos hacernos más visibles y llegar a más personas bueno les cuento que aquí estoy cabello recogido con un calor que ustedes no se imaginan aquí en santa marta estamos aquí en la ciudad de santa marta con mucho calor hoy está haciendo un día muy hace un día muy caluroso y una noche demasiado calurosa así que estamos aquí que nos asamos nosotros transmitimos desde colombia de la ciudad de santa marta que es una ciudad costera bueno les he de contar que está haciendo mucho 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 calor y no me va a recoger el cabello porque está haciendo mucho calor bueno hoy les tengo hola a ver por aquí vamos dice maría juliana garcía está por aquí conectada dice fan y teresa dice buenas noches familia hoy que vamos a hacer ya les voy a mostrar les voy a mostrar les tengo una sorpresa vamos a ver quién más se nos va conectando para poder bueno si se dan cuenta no tengo a mi querido esposo mi voz en off hoy nos acompaña mi hija salomé es la que nos va a estar leyendo los mensajes porque les cuento que carlos siguió muy malito de la garganta y tiene pues está demasiado al día siguiente del en vivo del viernes pues él me había dicho amor yo me siento pues como mal bueno pero hicimos el envío y al día siguiente amaneció sin voz o sea eso fue el viernes pasado el sábado amaneció sin voz no podía hablar le afectó bastante la voz y ha estado muy difónico durante no ha podido recuperar bien la voz entonces entonces saló nos está haciendo el favor de acompañarnos y de leer los mensajitos así que él les deja muchas saludes está por allí y no está ni por aquí cerquita porque se va a costar porque eh está tosiendo bastantes tiene una tos seca una tos seca como si fuera una alergia entonces bueno ahí está que pecado ya yo gracias a dios y me recuperé se me quitó la tos y y pues creo que no estoy al cien con la con la voz todavía pero ya ya se me ha quitado bastante la difonía dice el lobo marjorie buenas noches sus clases son las que más espero ay tan bellas yo la conocí con corona navideña de la galletita de jengibre dice nea martínez ay qué bueno y ha seguido ahí bueno chicas quería darles un eh sí ya parece que fuera una alergia señora maría maría juliana sí parece que fuera una alergia y ya estamos empezando con antialérgicos ya está tomando unos antialérgicos porque sí parece que porque es una tos seca una tos seca y difonía 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 bueno chicas eh les quería hacer un informe especial bueno recuerden que las coronitas que están viendo aquí fue el último proyecto que nosotros eh estuvimos enseñando desde nuestra página y que hasta hoy están con un valor de oferta hasta hoy por seis deditos colombianos o cuatro deditos verdes entonces las personas que estén interesadas ya saben ah no mentira tres deditos verdes no está Carlos que es el que maneja los valores tres deditos americanos o verdes o seis deditos colombianos ustedes ya saben las personas que estén interesadas ahí tienen toda la información en vamos a estar montándolo en el estado bueno ahí la habíamos estado montando hasta el día de hoy es ese valor ya después les diremos qué valor tiene o sea que las personas que alcancen a escribirnos hoy de pronto no les alcancemos a contestar ahí va a permanecer otra cosita ya entregamos toda la moldería de conejos y de complementos san valentín entonces las personas que por algún motivo no les han llegado esta la moldería de estos complementos de estos dos ya fue entregada a las personas que ya pues alquilieron la moldería también recuerden que está con un valor de promoción de seis deditos colombianos o tres deditos verdes de acuerdo esta también ya se entregó y lo mismo que las coronas tenemos pendientes sólo los mensajes del día de hoy pero nos sucedió una cosita entonces estamos aprovechando públicamente para decirla por una actualización del whatsapp en el momento que se actualizó el 9 de marzo se nos se borraron los chats habían 97 mensajes entonces primero pedir disculpas a las personas que nos escribieron entre el 9 de marzo al 14 de marzo que no les alcanzamos a contestar sabemos que muchos de esos mensajes son saludos preguntas de pronto personas que tienen alguna duda o que tenían la intención de adquirir alguno de nuestros moldes y que era por primera vez que nos escribían entonces les pedimos disculpas y les pedimos que por favor si nos escribieron en ese lapso del 9 al 14 por favor nos vuelvan a escribir qué pasó nosotros tenemos todo logramos recuperar todos los archivos de las transferencias que nos hicieron durante esos días del 9 al 14 entonces tenemos todos los comprobantes de pago lo que no tenemos es todavía todas las personas que realizaron esas transferencias entonces eso es lo que necesitamos ya la mayoría ya han escrito porque bueno como nos estábamos demorando escribían profe no me han mandado los moldes entonces nosotros les explicábamos y nos mandaban nuevamente porque a nosotros no se nos borró esa información sino que no se actualizó los chat o sea los mensajes donde ustedes escribían y eso pero en la galería logramos recuperar todos los comprobantes como tal los tenemos entonces lo que necesitamos es que las personas que del 9 al 14 realizaron alguna transferencia que por favor no se escriban si no les han llegado los moldes porque igual nosotros tenemos ya el listado y lo único que hacemos es ir tachando a estas personas que nos manden nuevamente el soporte obviamente bueno chicas que vamos a hacer hoy hoy vamos a hacer vamos a dividir nuestro proyecto en dos vamos a hacer una parte hoy miércoles y vamos a terminar el miércoles el perdón el viernes o sea que el proyecto lo vamos a dividir en dos es un proyecto a ver que se imaginan a ver que nos escriben por aquí las chicas miren que es creen que es que creen que puede ser por eso a lo menos va a leer bueno les doy aquí esta pistica es un cuadro redondo pero que creen que puede ir aquí adentro a ver qué nos dice es es un motivo muy bonito y es le voy a dar una pista es para niña es para decoración de habitación de niña aquí día de la madre un espejo cuadro para mamá un cuadro a ver qué más nos dicen bueno mientras ustedes van escribiendo ahí les vamos vamos a ir haciendo entonces chicas como les decía este va a estar dividido en dos en dos para que no hagamos tan larga la clase y porque esto lleva un proceso larguito en la moldería que va a estar disponible vamos a enviar los moldes miren qué lindas estas flores que les voy a enseñar a hacer hoy estas son hechas en paño lenzi pero se las voy a enseñar a hacer en fome y se las voy a enseñar a hacer en paño lenzi de las dos maneras si son una moldería distinta a las flores que les enseñé el miércoles si son diferentes a estas flores un reloj una muñeca una mini carolina una princesa una muñeca una princesa unicornio un hada un cuadro de una mariposa un cuadro de bailarina unicornio unicornio bueno lo que les puedo decir es que es algo que les va va van a vender muchísimo van a vender muchísimo y hoy les voy a enseñar una técnica de country también muy linda para que complementen chicas les voy a dar también dos opciones les voy a explicar también cómo pueden hacer este proyecto si no tienen la madera como lo estoy haciendo lo voy a hacer yo hoy entonces van a tener como la opción de hacerlo en cartón en cartonaje la parte de atrás y también les voy a enseñar cómo hacerlo en madera realmente es algo muy fácil les voy a mostrar mami yo creo que si me puedes bajar un poquito más no sé si se ve completo ah no si se ve completo no hay problema bueno entonces miren mis chicas dicen una frida una frida a ver a ver bueno es algo muy lindo es algo muy lindo chicas bueno también les quería comentar antes de continuar que vamos a tener el viernes ya me llegó el ya me llegó mi malet mi pedido mi caja de la feria de allá de bogotá y me llegó el obsequio que art color la marca de pintura art color se acuerdan las que estuvieron en la feria que vieron el envío que yo hice entonces nos llegó el pedido que arturo murgate el dueño de la marca nos mandó para que obsequiáramos entre todas las seguidoras que se conectaran en algún envío yo decidí que va a ser el día viernes ok el día viernes a todas las que estén conectadas ese día entre esas personas vamos a hacer una dinámica y esas personas van a poder este adquirir van a poder participar van a poder participar en la dinámica que trae esto miren lo que trae trae todo con lo que yo trabajé ese día en el envío o sea las que se lo perdieron van y lo miren que es pintura en tela miren trae este bolsito muy lindo ya viene acabadito estos bolsitos que son súper prácticos horas para salir de compras y viene toda la gama de estas pinturas que son Nicole la marca de pintor es pintura para tela pero que por ejemplo hoy yo voy a trabajar con estas pinturas porque yo tengo mis pinturitas de estas y hoy vamos a trabajar con esta pintura para trabajar sobre paño lenzi que pinta hermoso sobre paño lenzi y sobre fome entonces entonces miren todo esto va a ser para una de ustedes que tiene que ser en Colombia oyeron en Colombia esto es lo único ya para las otras hacemos otras dinámicas distintas pero para Colombia va a ser esta entonces miren vienen todas las gamas de los neones vienen toda la gama de los primarios que ustedes saben que con estos primarios también combinamos entonces son 10 tonos de estas pinturas que son para fluidos se acuerdan mejor dicho son hermosísimas y tienen una pigmentación muy fuerte y también viene este barniz el barniz con el que yo trabajé también en ese envío entonces así que ya saben para que ustedes se conecten el viernes tienen que estar de principio a fin chicas porque las dinámicas las vamos a hacer con el método que estábamos utilizando empezamos a utilizar la clase pasada yo voy a estar dándole ciertas frases ciertas palabras y al final ustedes forman una frase con esas palabras y bueno y bueno hoy van las dinámicas van a ser para este proyecto vamos a hacer solo si llegamos a los mil compartidos vamos a hacer tres dinámicas para este proyecto o sea las personas que participen esta noche y salgan favorecidas van a llevarse los moldes de este proyecto que estamos realizando ¿listo? entonces ahorita les saco la primera, es más voy a hacerla de una vez para premiar a las que están conectadas desde ahora entonces vamos a escribir una frasecita por aquí y ustedes van a ir va a ir en ese mismo orden, o sea ustedes las van, la van a armar con, en el orden en las que yo lo voy a hacer ¿qué escriben mi amor? dicen que les gustan mucho las pinturas de al color, patinar, que son muy chéveres, que tienen mucha variedad de color también contentas con el premio hola, 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 buenas noches profe yo quiero participar bueno, la primera palabra me ¿listo? ahí la tienen esta es la primera palabra al final van a formar una frase y ustedes van a formar las primeras después les digo cómo vamos a escoger a esas personas ¿listo? entonces ahí está me listo, ahí dijeron listo bueno chicas por favor me cuentan cómo nos están escuchando está la imagen hoy y cómo está el audio dicen que la palabra como que no se ve bien no, la palabra es me me m e de ahí estoy enfocando en la cámara súbelo un poquito más eso ok la primera palabra me si se ve bien ahora confírmeme si se ve bien hola y nos mandan saludos desde Chile se escuche se ve bien perfecto gracias chicas bueno entonces vamos a trabajar con la primera palabra entonces me y no voy a volver a mostrar esta primera palabra bueno entonces ya saben para que el viernes se nos conecten todas las personas vamos a dar las medidas de este esto este proyecto se va a componer de dos piezas una pieza base y un marco listo van son realizadas en madera de 3 milímetros ustedes la pueden realizar en madera más gruesa si quieren yo elegí hacerla en esta madera que no sea tan gruesa por economía y también porque pues como es grande si bien el proyecto es grande para que no ocupe pues tanto para que no pese tanto dice profe no entiendo que vas a hacer para que la palabra es la dinámica para hacerlos la dinámica de obsequios al final entonces al final ustedes van yo voy a dar durante el envío varias palabras y ustedes van a formar una frase y yo lo voy a colocar en el orden por ejemplo la primera es osea que la frase empieza por me listo ustedes al final ustedes mismas van a ir armandola y al final cuando hagamos las dinámicas vamos a premiar a tres personas van a salir favorecidas con esta moldería ok listo entonces vamos acá 43 centímetros el diámetro externo listo anoten 43 centímetros diámetro externo internamente tiene una abertura osea este un calado de 33 centímetros no se si se alcanza a ver mi amor 33 centímetros listo entonces volvemos a repetir 40 cuarenta cuarenta y tres cuarenta y tres cuarenta y tres externo treinta y tres interno y este bordecito de aquí este de aquí mide entonces cinco centímetros a ustedes cuando se lo lleven a su cartintero simplemente le tienen que decir que les haga un círculo de treinta y tres de cuarenta y tres de diámetro con un calado interno con una abertura interna de treinta y tres eso inmediatamente les va a dar un grueso de marco de cinco centímetros listo se podría hacer en cartón cartulina claro que sí es más yo les voy a enseñar a hacerlo en cartón también miren aquí ahí está si ven listo bueno esta moldería viene con una sorpresa pero se las voy a decir el viernes si el viernes las personas que adquieran esta moldería van a tener una sorpresita aquí si ese círculo mide igual que el proyecto de los redondos no es más grande esta es una medida que nunca había utilizado en la página o sea es primera vez que lo utilizo es súper grande bueno y la tabla de atrás simplemente mide igual que el marco o sea cuarenta y tres centímetros de de diámetro así ustedes tienen que decir a su carpintero cuarenta y tres centímetros de diámetro entonces mientras voy a dar la primera manito de pintura voy a utilizar pinturas acrílicas listo pintura ustedes ya saben que yo siempre les recomiendo que sean pinturas de buena calidad pintura que sea para manualidades preferiblemente en caso de que ustedes no puedan comprar esta pintura les recomiendo que se hagan a pintura tipo 1 pintura tipo 1 de las que se pintan paredes pero en lo personal yo siempre utilizo pintura acrílica así se llama pintura acrílica o pintura al frío en todas las en todo el mundo ustedes consiguen determinadas marcas tienen línea para tela línea para madera entonces de madera la que se llama pintura acrílica o pintura al frío yo voy a utilizar este color que se llama pastelito lila yo mañana en el estado les muestro la marca de la pintura y les muestro el color en mi estado listo porque aquí no puedo mostrar esta marca dice ¿en qué grosor se manda sacar? imagino que se refiere a la madera sí 3 milímetros 3 milímetros bueno entonces el marco lo voy a pintar con este color lila previamente esta madera ya tuvo una preparación yo le aplico mi protector que este también se los publico en el estado mañana de whatsapp en las que no nos tienen agregadas chicas miren agréguenos este numerito que está acá lo agregan que es el mismo que está aquí nos agregan a sus contactos para que sepan que nosotros ahí nosotros estamos publicando por los estados siempre información cuando tenemos cositas que contarles y si esas pinturas son las que empiezan con F o las que empiezan con O la que estoy utilizando en este momento empieza por F pero yo uso de las dos yo uso de todas les cuento la verdad que yo uso de todas las marcas de pintura me encanta aquí en colombia hay una gran gama de pinturas excelentes así que yo uso les confieso que de todas uso yo aquí dice acaba de llegar que pedita que está realizando carito podemos ver la muestra de lo que vas a hacer llegue tarde bueno les cuento que esta semanita como les había contado esa ida a bogotá siempre nos atrasó bastante trabajito que teníamos hemos tenido una semana de mucho trabajo y todavía de recuperación acuérdense que Carlos por eso no nos está acompañando porque está malito se siente pues mal de su voz está con mucha tos no se ha podido recuperar bien entonces Carlos es mi mano derecha mi mano izquierda mi todo entonces si me ha hecho muchísima falta y no alcancé a terminar el proyecto pero ya el viernes ya empiezo el en vivo con el terminado lo vamos a dividir en dos osea este programa va a estar dividido en dos uno va a ser la parte que vamos a hacer hoy me voy a dedicar a lo que son el diseño de las flores que son hermosas y le voy a pasar los moldes también ahí van los moldecitos son diferentes a las flores que le regale el molde de las rosas y bueno les voy a enseñar también a termoformar las flores de otra manera hoy hay varias sorpresitas ustedes saben que yo siempre trato de traerles cositas nuevas profe ya colocando ese producto de base no hay que colocar blanco antes del color morado no les voy a contar hace mucho tiempo se pintaba country voy a quitar por acá el bolsito porque lo voy a manchar para que no les llegue a ustedes manchado el bolsito hace mucho tiempo se solía dar base blanca cuando uno pintaba madera country se acuerdan hace de las que de pronto hace rato pintan country pero eso va a depender mucho chicas de la clase de pintura que ustedes utilicen esta clase tiene esta pintura tiene muy buen cubrimiento entonces ahí es donde yo les digo siempre es mejor adquirir o comprar pinturas que sean especiales para manualidades acrílicas o al frío porque vas a requerir menos pasadas de pintura al final entonces antes lo que se hacía era que se pintaba de blanco y luego se le daban dos tres cuatro manos de blanco y después era que se pintaba el color ya no ya uno lo aplica miren esta primera mano si ustedes se dan cuenta nuestra pareja recomendaciones utilizar un pincel cerdas suaves y si es de paleta ancha o así ancho este es uno plano de pulgada y media cierto este de pulgada y media o de una pulgada de acuerdo es mejor saben por qué porque queda menos rayado a veces tenemos pinceles muy chiquiticos o sea que de pronto los pelitos son hasta aquí entonces tenemos que hacerle tantas veces que al final nos queda rayado entonces una recomendación muy importante y que es un error muy común que cometemos con las que pintamos madera a veces miren ustedes se van a dar cuenta aquí que hay partes que miren por ejemplo aquí me falta como pintura y acá se ve más cubierto y ven alrededor que hay partes que se ven más cubiertas que otras que es el error que más cometemos todos llegamos y decimos ahí me faltó un pedazo y empiezo en húmedo cuando todavía la pintura está húmeda me voy cargo y le hago un parche encima queriendo emparejar una parte que no tiene tanta pintura con otra que si tiene pintura es un súper error hay que dejar secar como quede esa primera mano parchuda como le dice uno con parches como me haya quedado esa primera mano yo la voy a dejar y voy a respetar el acabado como se ve ahí como ustedes lo están viendo vamos a dejar secar totalmente y una vez esté seco realizamos la segunda capa de pintura de la misma manera porque chicas no sé si a ustedes les ha pasado cuando hacen eso que cuando tú aplicas húmedo sobre húmedo cuando estamos dando base porque es que hay otras técnicas en las que se utiliza el húmedo sobre húmedo pero como aquí estamos dando es base cuando ustedes hacen eso lo que hacen es que pelan la pintura o sea en vez de cubrir se nos van haciendo unas capas o sea es como si la pintura se separara y ahí me queda un hueco sí entonces eso es un error hay que dejar secar bien y cuando yo toque que ya todo está muy sequito ahí si le voy a dar otra mano entonces esa es la recomendación luego le digo mucho a mis alumnas sobre todo en presencial porque se desesperan y empiezan a aplicar la pintura y pintura y dañan el trabajo que nos dicen el tamaño del pincel se debe usar de acuerdo al tamaño del proyecto sí exactamente o sea a veces no tenemos los recursos porque esos pinceles de todas maneras entre más anchitos cuestan más pero chicas cuando no saben yo que hago cuando yo necesito dar base y no tengo a la mano un pincel o de pronto estoy en seminario y mis alumnas no todas tienen para comprar este pincel yo lo que hago es que les facilito esponjas espumas pedazos de espuma y con la espuma queda muy bien el acabado con espuma con la que hacen los muebles que tapizan muebles esas o las espumas para manualidades bueno entonces miren aquí ya voy a hacer la segunda mano y van a ver que ya solo con la segunda como se ve de bien el color me preguntan el precio del molde bueno el precio de este molde que va a tener además una sorpresa pero se las digo el viernes va a tener un valor por ocho días o sea hasta el próximo miércoles de ocho deditos ocho deditos colombianos y cuatro deditos verdes siempre aquí se puede pintar con esponja o espuma si exactamente miren quiero que vean la diferencia en esta parte que ya tiene dos manos y esta parte que solamente tiene una si ven que ahí ya se ve la diferencia bueno entonces vamos a pintar una manera que hay que tener muy en cuenta una algo que hay que tener muy en cuenta es extender muy bien la pintura les voy a mostrar aquí en un pedazo donde voy a dejar un grumo de pintura miren lo hay amor tú me dices si se está viendo bien ese grumito que se ve ahí adelante que hacemos cuando tenemos este grumito estos grumitos que tenemos aquí ustedes tienen que inmediatamente lo detecten bájalo ahí se ve ajá si lo vas a acercar después lo alejas mmm bueno entonces miren ahí si ven lo que hay que hacer esto es inmediatamente hacer esto pasarle pintura hasta emparejar pues perdón no pasarle pintura sobar o hacer esto hasta emparejar porque porque esos grumitos después quedan como unos montículos que secan y después eso ni con lija se quita es muy difícil uno con lija puede emparejar partes pero cuando son grumos o excesos lo que uno le llama excesos de pintura esos ya no se quitan entonces es muy importante tener eso en cuenta porque depende de la base o sea depende de como nosotros pintemos la base así va a ser el acabado final de nuestro proyecto listo entonces vamos aquí a ya aquí le di las dos manos de pintura y algo que no le he aplicado es al borde esto se me olvidó pero nosotros a medida que vamos pintando la parte de arriba al mismo tiempo tenemos que ir pintando la parte de los lados recuerden que estoy utilizando un pastelito pastelito lila bebé se llama ustedes pueden si ustedes no tienen este color pueden lavar un lila o sea un color morado un color moradito o morado y lo rebajan con blanco o sea le aplican blanco para que se vuelva lo que nosotros llamamos comúnmente pastel cuando uno dice los tonos pastel son el tono combinado con blanco blanco dice profe pintar con un rodillo pequeño para manualidades se puede claro también si sobre todo sabes cuando cuando son cuando es madera o sea cuando no tiene por ejemplo este hueco que sea como el fondo que está abajo te recomiendo con rodillo cuando son piezas así grandes lo importante entonces es dejar secar entre capa y capa exactamente y extender muy bien la pintura exacto dejar secar entre capa y capa y extender la pintura perfecto tener la paciencia chicas que eso a veces nos falta cuando a veces nosotros hacemos esto miren cuando nosotros estamos pintando los bordecitos o los orillos suele pasar que se nos pasan excesos aquí empiezan a quedarnos unos excesos ahí eso también uno tiene que inmediatamente ir aplanándolos o esparciéndolos para que no nos queden los grumos así siempre eso sí toca en húmedo listo y voy a hacer el interno y miren que no necesité aplicar blanco de base y me está quedando muy bien si usted vende esa base y cuál es el valor esto por el interno si esta madera sí chicas aquí se los daría a mí se me perdió la paciencia jajaja entonces tienes que buscar aliados tienes que buscar allá al sobrino al hijo al nieto a la persona que tengas así por ahí que si tenga la paciencia y la pones a que te haga esto jajaja si este es de mucha paciencia para que quede muy bonito listo bueno aquí también como hice este bordecito aquí obviamente se me va a pasar y yo voy a extenderlo que hacemos con la segunda mano de pintura la dejamos secar muy bien y vamos a hacer lo que se llama eso a curar la madera o preparar la madera siempre se prepara con dos manos de pintura se deja secar totalmente las dos manos se lija y se vuelve a pintar ese es el proceso que siempre yo realizo doy dos manos de pintura dejando secar entre capa y capa lijo con la segunda mano de pintura y vuelvo a pintar ese es el proceso que yo hago bueno entonces vamos a dejar por aquí reservadito esto mientras voy a pintar el fondo entonces en el fondo vamos a hacer una técnica que se llama drapeado es una técnica que tampoco se las había enseñado se las voy a enseñar amor pásame ese rosadito que está hecho es una técnica también muy muy bonita y muy práctica para realizar cuando vamos a hacer fondos a mi me gusta hacerla mucho cuando vamos a hacer fondos preguntan por el número de lija bueno yo lijo con lija que no sea tan gruesa ya te voy a decir cual voy a utilizar mami no ves por ahí la lijita no recuerdo si aquí está aquí estoy utilizando una 2.80 2.80 si? recomendada si 2.80 máximo 360 no le aplicaste a los bordes del sellador si eso fue lo primero pero ya lo traje adelantado este el que yo siempre utilizo yo ya se los he colocado en el estado pero mañana lo coloco ese producto se aplica en los orillos y se lija lo que pasa es que este es corte láser se acuerdan que yo les digo que yo también tengo corte láser en el corte láser no se necesita hacer ese lijado porque ya eso deja la madera quemadita pulida pero cuando es un corte normal o sea el corte que se realiza con caladora ahí si la madera queda peludita entonces si hay que hacer bueno aquí estoy aplicando un color que se llama rosita se llama así lo mismo les digo la que no tenga por ejemplo si yo nada más tuviera este rosado que es un rosado más fuerte como hago preparo en un frasquito la cantidad suficiente de pintura rosada más blanco para que me de un color más pastel lija 400 la lija 400 si también te sirve lo que pasa es que la lija 400 es muy suave recuerden que en las lijas entre más alto es el número menos duro es el grano o sea esto de acá es menos áspero entre más bajito el número es más áspera la lija que es la 400 yo creo que ya es muy suave yo lo utilizo también pero cuando sobre todo cuando voy a dar como brillo cuando quiero dar es como brillo y dice profesora me puedes decir cuál es la primera base transparente con qué letra empieza precisamente hoy necesito hacer para entregar una tarea para ahorrar el blanco gracias ah no esta base yo no se la aplico a toda la madera esto es un sellador o sea es lo que hace las veces de sellador lijable o sea yo eso se lo aplico es aquí al orillo para que luego lo lijo para que no me quede peluda la madera o con... cómo se llama eso? como áspera no se lo aplico como base no la madera está en este momento yo estoy trabajando la madera virgen como viene ella directamente no le aplico nada antes me hago entender no, no le aplico nada solo es en los olillos bueno entonces aquí vamos a a lijar, a aplicar la pinturita aquí también miren que en este como es grande aquí una espuma o un rodillo me iría muy bien me iría súper bien bueno por ejemplo ustedes ahorita se pueden estar preguntando yo por qué le estoy aplicando pintura a todo si esto va a ir acá cierto? y todo no se va a ver pero esta primera mano se la voy a hacer así ahorita con un lápiz voy a marcar por dónde va a ir más pintura pues para no desperdiciar pintura innecesariamente listo? y este orillo de aquí ya les voy a mostrar esto lo tienen que tener en cuenta ahora dice profe es pintura de agua si, es pintura al frío exacto, pintura al frío o acrílico pintura acrílica así es que lo tienen que buscar ustedes lo pueden dejar secar al natural yo aquí por el programa lo tengo que secar así acelerar pero ustedes lo pueden dejar secar normalito vale? hasta el otro sábado perdón hasta el otro miércoles tienen un valor de 8 deditos colombianos o 4 deditos verdes americanos ya saben que cuando hablamos de deditos para las personas que no saben estamos hablando de la moneda la moneda para colombia serían deditos colombianos y la moneda americana serían los deditos verdes o deditos americanos bueno vamos a ver acá que mas nos comentan vamos como se llama esa secadora esta es una pistola es una pistola de calor le dicen así pistola de calor o embosso le dicen así embosso son secadores de son para manualidades también son de aire caliente osea ellos no botan así como como un secador de cabello no sino este es al aire caliente y es especial pues para manualidades pero también sirve un secador bueno entonces aquí le voy a dar la segunda mano de pintura y recuerden que la técnica que les voy a enseñar se llama drapeado drapeado se escribe D-R-A-P-I D-R-A-P-I-A-D-O drapeado se llama la técnica y lo que les voy a decir nos vas a dejar intrigadas hasta el viernes con el proyecto si 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 bueno aquí ya no me voy a acercar tanto al orillo porque para no desperdiciar material y dice profe esa tela naranja que tiene el león como se llama adetra estoy la tela naranja esta flis flis normal ustedes saben que lo que yo mas utilizo es flis profe gané un molde como hago para reclamar mi un seco lo tienes nos tienes que llamar a este teléfono de aquí y nos dices que te mandemos los moldes disponibles es está aquí ajá exacto es ahí ahí en ese numerito que está ahí nos escribe nos dices el día en el que saliste favorecida con la dinámica y nosotros te mandamos eh como una especie de de muestras o de catálogos a veces videitos donde están la moldería que tenemos disponible para la dinámica entonces a andra paola mazo feliz y bienvenida macho muchas gracias por este espacio creo que me alegra mucho que ya hoy esté mucho mejor de su garganta dios los bendiga los guarde bajo su santo mante y les proteja siempre bendiciones para todos los que están aquí conectados ay gracias muchas gracias a andra paola gracias y Carlos les dejo muchas saludes él está por allá no quiso yo le dije ay amor quédate por acá para que me ayudes a pintar no hablas pero tú vas pintando mientras yo voy adelantando y me dijo no mi amor porque estoy tosiendo mucho entonces no quiso está por allá está acostadito descansando que pecado él si le ha dado más duro y a mi fue la que me empezó más duro y creíamos pues que yo era la que mejor dicho que me iba a dar porque a mí me empezó en Bogotá a él le empezó ya el último día que estuvimos en Bogotá a mí empezó como desde el segundo día y yo me mejoré y él se empeoró y es que este cambio también de ese frío de allá con este calor que hace aquí mejor dicho nos dejó bueno entonces miren que voy a hacer aquí en este bordecito de aquí lo voy a pintar del mismo color que ustedes elijan colocar esta parte de arriba ¿por qué? porque cuando yo una estas dos piezas esto va a quedarse viendo del color de aquí si me voy a entender porque si no me quedaría rosado y lila la única sería que pintáramos tanto el marco como el fondo del mismo color pero como aquí en este caso estamos utilizando dos cosas diferentes entonces voy a pintar ese orillito del mismo color que le coloque al marco y no me importa si me paso hacia adelante no se preocupen porque como esto va a ir tapado no pasa nada aquí si voy a utilizar este pincel que es un poquito más delgado para pintar ¿qué más nos dice mi amor? saludos a don Carlos y que tengan una pronta recuperación gracias mejor que no profe porque los olores de las pinturas son fuertes y le dan más tos y le aprieta si que si tiene que pintar que la va con tapabocas decía Juliana García dice del mismo color dice Lutari del mismo color exactamente estamos pintando aquí de lila para que quede igualito al color que le colocamos al marco listo aquí ya estoy terminando bueno entonces aquí hago lo mismo igual paso así en todos los grumitos que me hayan quedado y con esta mano de pintura ya voy a lijar voy a reservar por aquí mientras esto se me seca y vamos a lijar si ustedes se dan cuenta hasta ahí la madera todavía no está del todo terminada bien mi amor ¿tú sabes dónde están los pañitos o menos? creo que están, míralos allá en esa esquinita vamos a lijar entonces yo parto así un pedacito de lija y vamos a lijar con esta lija que es 2.80 le sirve unas 3.20, 3.60 y vamos a lijar pásame una mamá por un poquito ahí mostrar la marca vamos a lijar y esto ¿para qué es? para que nos quede mejor el acabado yo no lijo más solamente lijo al principio antes de empezar a aplicar la pintura en los bordes o sea por dentro o por fuera en el caso de que te necesite aplicar el sellador o sea aplico en los orillos este producto por dentro o por fuera solamente de los orillos y luego pinto dos veces dejando secar entre capa y capa y después con un trapito importante este paso vamos un trapo seco vamos a retirar el polvillo miren ahí ese polvito que ustedes ven ahí Lila que sale es el polvito que estoy lijando eso lo debemos quitar para que no nos afecte cuando estemos dando la segunda mano de pintura esta lijadita que vamos a dar también lo vamos a aplicar así ese sellador que yo les digo que se aplica primero yo les voy a publicar mañana el nombre del que yo utilizo de uno de los que utilizo porque utilizo de varias marcas pero ustedes pueden en cualquier marca de cualquier país ustedes van a encontrar diferentes ¿cómo es que se llama? diferentes selladores lijables que hacen la misma función bueno estén atentos que ya vamos a colocar voy a darle la segunda palabra les voy a dar la segunda palabra de la frase de la dinámica bueno entonces miren acá después de que lijé voy a darle otra mano de pintura ya una manito a veces requiere después del lijado dos manos o una mano más eso va a depender del cubrimiento que tenga el color hay colores que son más cubrientes que otros ustedes saben que por ejemplo el rojo es bastante difícil de cubrir el amarillo son colores que tienen una pigmentación difícil o sea para cubrir rápido no en cambio por ejemplo el negro es rapidito la pintura acrílica negra la azul la azul pastel o la azul oscura también son fáciles de cubrir entonces hay que tener en cuenta eso entonces aquí se hace el mismo procedimiento extendemos muy bien la pintura y al marco yo no le voy a hacer nada más entonces aquí le voy a pintar hasta acá y ya después yo le voy a dar otra manito hasta que me quede el lila bien bonito o una mano más o dos más hasta que yo vea que me queda bien eso ya yo lo voy a traer ya a la otra clase porque a esto no le vamos a hacer técnica como tal esto lo vamos a dejar en un solo tono a lo que si le vamos a hacer técnica es al fondo del mar me acuerdas de la palabra si ya ya apenas termina acá le voy a dar la otra la segunda palabra y vuelvo también a pintar en los bordes internos bordes internos acá mientras tanto amor tú me puedes leer los mensajes cuantas manos le aplicamos 3 bueno hasta aquí voy con 3 yo la verdad siempre aplico mínimo 4 me gusta aplicar 4 manos de pintura o sea 2 manos dejo secar entre capa y capa lijo con la segunda mano de pintura y vuelvo a pintar 2 veces más siempre me gusta dejar lo mínimo con 4 capas de pintura de ahí en adelante hay colores que requieren más y otros que no profe me encantan todos sus proyectos Dios bendiga tus manos ay gracias niñas amén 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 y se pregunta si sellador para madera si sellador para madera o sellador lijable ustedes dicen mira véndeme por favor un sellador lijable si la persona que te está atendiendo por lo regular las personas que atienden en los almacenes de manualidades pues saben para que se usan los productos pero en caso de que la persona no sepa ustedes lo que le van a explicar es que el producto que ustedes necesitan es para facilitar el lijado en los bordes de la madera para que la madera quede con buen acabado en el color hay un producto que se lija con una hoja de papel si, si así es no hay muchos hay muchísimos muchísimas pinturas muchas auxiliares que dice uno para hacer diferentes efectos profe porque usted no coloca blanco como base porque yo dejé de utilizar blanco como base hace muchos años porque les contaba ahorita que esa era una práctica que antes se hacía pero para mí es un desperdicio de pintura porque me ha parecido y siempre me ha parecido que cuando tú aplicas blanco de base te gastas más pintura porque te gastas el blanco y después no es igual tú trabajar con la pintura directamente sobre la madera a como cuando pintas con el blanco base tienes que dar muchas capas más para que te quede parejo el color profe hasta cuándo está el reto del panda hasta el 31 de marzo ya hemos recibido muchos muchos retos chicas les han quedado hermosos hermosos de verdad muy bonito las felicito hay como cuando les vamos a publicar eso lo que han hecho ustedes se van a sorprender todas las utilidades que le han dado a estas aplicaciones cojines nos ha mandado unos cojines hermosos que les han puesto el panda los percheros cuadros hicieron uno que era como para lo colocaron como para colocar aretes entonces bueno les tengo que mostrar unas cosas muy bonitas mi vida por favor colócame por allí reserva y listo vamos a trabajar entonces ya este de aquí bueno entonces mientras ese se seca este ya no le vamos a hacer nada más este ya se los muestro ya con todas las manitos bien realizadas vamos a lijar este que también tiene dos manos de pintura vamos a lijar a retirar el polvillo y vamos a escribir la segunda frase antes de que se me olvide que más nos escribe cuando uno lija se ve el blanco del fondo si, si has dado base blanca, si buenas noches al hotel de Bogotá buenas noches hola hola la segunda palabra saló léela por favor alegra listo alegra ahí está la segunda es alegra bueno les recuerdo que la dinámica que va a hacer esta si llegamos a los mil compartidos así que tenemos que hacerle a los mil compartidos van a ser tres dinámicas de esta moldería para la moldería de esta nueva bueno vamos entonces ahora a darle otra manito antes de hacer la técnica que le vamos a hacer ya finalmente al proyecto les vamos a pintar dice maria julián se puede soplar si ustedes verán jajaja 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 Llegar me perdí la primera palabra. Bueno, por ahí en los comentarios la están diciendo, creo. ¿Cuánto has compartido pan? No me deja ver. Vamos a ver, yo miro. Ay, no, faltan muchísimos. Bueno, a no ser que yo, este, este, ¿cómo es que se llama? Ah, no, van, sí, van 560 distribuidos. Nos falta casi la mitad, así que vamos. Bueno, chicas, entonces aquí van. Recuerden, chicas, que con esos distribuidos ustedes nos ayudan un montón. No solo a mí, sino a todos los creadores de contenido de este tipo de programas. Siempre, chicas, que dejarles un me gusta, un compartir, una frasecita, las reacciones. A ver, yo quiero ver una lluvia de corazones en este momento aquí. Recuerden que también tenemos estrellas. A ver, tú me dices, a ver, sí, yo veo, yo no veo corazones. No sé si nos están mandando, pero yo no los veo. Una lluvia de corazones, para saber que están aquí despiertas. Bueno, entonces vamos a secar y vamos a hacer ahora la técnica del grapeado. Esta técnica les va a servir muchísimo para sus trabajos, para recordatorios, para hacer fondos de cuadros, para decorar cajitas, cofres. Bueno, para muchas cosas, porque son técnicas que son rápidas y sencillas. Aquí dice, abuela, perdón por tanto olvido, me dio, me asomaba cuando podía, me pondría ya con el molde, dice Raúl. Sí. Sí, sí, te extrañamos. Bueno. Aquí tiene que estar muy seco y no voy a darle sino tres manos de pintura, porque la técnica que voy a hacer no necesita que la base quede perfecta. ¿Ya? No necesita que la base quede perfecta. Dice Carito, creaciones, qué gusto haberte conocido. Hola Carito, la profe Carito está por aquí, ¿cómo estás? Lo mismo, profe, fue un placer haberte conocido. Me caíste súper, súper, súper bien aquí. Llegué hablando de eso que la verdad que conocí a personas maravillosas en la gira y me pareciste genial, genial. También fue un placer haberte conocido. Bueno, mis chicas, entonces listo, ya está aquí pintadito. Miren, ya tocó y está seco, entonces vamos a poner atención para la técnica del drapeado. ¿Qué vamos a necesitar? Un trapito. Ustedes han visto estos trapitos que venden en las, que venden para la cocina. En las tiendas estas de, de cosas del hogar, las venden. O pueden utilizar una franela. Importante, a mí me gustan estos porque son muy delgaditos. Y para la técnica que vamos a utilizar, es importante que sea un trapito que sea delgado. ¿Qué más vamos a necesitar? Un recipiente con agua. Entonces voy a, no necesito tanta agua, entonces voy a quitar un poquito. Y miren, les voy a mostrar aquí más o menos una cantidad de agua que necesitamos. Un poquito como, como tres cucharas de agua, por decirlo de alguna manera. Como tres cucharaditas de agua. Y vamos a utilizar un acrílico de nuestra preferencia. En este caso, un acrílico que sea más fuerte que el tono base. ¿Listo? Ya vieron que el tono base era un rosa, un rosita. Y este se llama pastelito rosa. Y es más fuerte. Miren la diferencia entre este y este color. ¿Sí ven? Que es como unos cuatro tonos arriba, pero está en la misma gama. Bueno, entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a, voy a quitarle un poquito más de agua. Voy a aplicar acrílico a esta pintura. Ahí está agua, perdón. Amor, yo no sé si se ve. Tú me confirmas. Si se alcanza a ver lo que está ahí. No, tienes que bajar más la coca. Es... Ahí. Ajá. ¿Sí ven? Ahí hay agua más pintura. ¿Listo? Ahí. Ajá. Más o menos vamos a hacerlo como un 60% de pintura. No, un 60% de agua y un 40% de pintura. Más o menos. Y vamos a revolver. O sea, vamos a hacer como una especie de aguada. Pero, no una aguada que quede así súper líquida, sino que debe tener un poquito de espesor. O sea, por eso es que la pintura, miren que la pigmentación siempre sí queda con buena pigmentación. ¿Cómo sé yo que no está tan aguadita? Porque no sé en otros países de pronto, como les dicen, que no está tan líquida, que no está tan fluida. Porque miren, cuando yo hago esto, miren cómo baja el agua o la pintura. Miren cómo baja. Esta es una manera de saber. Miren que no baja tan rápido. Cuando está muy aguado, miren cómo baja. Cuando tengo mucha agua, ¡ay, ay, ay! Baja más rápido. ¿Sí ven? O baja así, en gotas más seguidas. Esa es la diferencia, como para uno saber que está muy aguado cuando baja muy continuamente las gotitas. Bueno, entonces listo. Baja más rápido. ¿Qué vamos a hacer después? Espérense, yo seco acá porque mojé, entonces tiene que estar seco. ¿Qué más nos escríbenos? A ver, ahí están diciendo que repitamos la segunda palabra. Vamos a repetir la segunda palabra. Para las que contestaron. Para las que... ¡Ah, ya! Ya le contestaron a vos. Listo. ¿Qué más nos escríbenos? ¿Qué más nos escríbenos? ¿Ese color es gris? No, es rosa, rosita se llama. Es un color, un rosita pálido, pálido. Un rosa pálido. ¿Listo? Bueno, entonces miren lo que vamos a hacer ahora. Vamos. El trapito lo vamos a humedecer. Voy a dejarlo por aquí, voy a dejarlo por aquí un momentico. El trapito tiene que estar limpio. ¿Listo? Entonces, aquí, voy a meterlo aquí como en el agua y lo voy a escurrir. El trapo debe quedar con una humedad, pero no debe quedar chorreándole agua. ¿Sí? Sí, miren, no puede quedar así. No puede quedar que yo haga así y me salga agua así. No. Debo quitarle la humedad. Debo quitarle el exceso de agua, no la humedad. El exceso de agua, pero que cuando yo toque, esté un poquito húmedo. Pero no que chorree agua. Igual ahora lo voy a humedecer con la pintura. Ay, mi amor, voy a necesitar otro trapito porque está, mojé todo esto acá. Bueno, entonces miren después qué vamos a hacer. Esta pinturita que preparamos aquí, que está medio espesa, pero no tan pura como la pintura normal. Espero que se esté viendo allí. Vamos a meter ese trapito ahí. Y el largo del trapo va a depender también del largo que sea el proyecto. Entonces vamos a meter el trapito. Este es un trapito de cocina. A mí me encantan estos porque la textura queda. Y aquí me voy a ensuciar las manos. Pero ustedes saben que a mí me encanta ensuciarme las manos. Yo me lleno de todo. Y hacemos lo mismo. Miren, aquí ya empapé con esa agua de pintura y voy a escurrir. Esta técnica sirve hasta para hacer paredes de las habitaciones. Así que ahí les doy un adelanto, un truquito más. Esto lo pueden utilizar para hacer las paredes, decorar las paredes de su casa. ¿Qué más vamos a hacer? Hola, profe Carito. Ah, bueno, aquí, ahí le está diciendo. Una alumna de la profe Carito, Marta Cecilia. Bueno, entonces miren, aquí vamos a hacer un rollito. Así. Importante hacer el rollito. Y vamos a pasar a nuestra madera. Miren cómo quedó. Y luego vamos a hacer lo siguiente. Pongan atención. ¿Ha quedado claro hasta ahí, chicas? Vamos a hacer esto. Vamos a comenzar a bajar con este trapito ácido. Importante hacerle presión a los lados y al centro, para que vaya la tela, vaya dejando ahí su huellita. Sí, perfecto, sí, profe. Me clare, sí, profe. Voy a tomar doble el trapito. Y, bueno, perdón. Voy a secar primero para volver a dar otra pasadita. Y ahorita les voy mostrando cómo se va viendo de bonito el acabado. Aquí me cayeron unas gotitas de agua, entonces las estoy retirando. Bueno, les voy a mostrar ahorita. Esto, ¿cuándo uno lo deja de hacer? Yo le puedo dar varias veces con el trapito, incluso con diferentes tonos de color. Esta es la técnica que se llama grapear. Y eso va a depender del acabado que yo quiera. Yo quiero que me digan si se alcanzan a ver el acabado. Y tú, Salo, me puedes decir también si se alcanza a ver. Sí. La textura. Sí. ¿Sí se alcanza a ver? Chicas, confirmenme si lo ven. Venti, te pregunto, ¿cuándo vuelve su esposo? Sí, sí, qué pereza que yo no contesto. Porque se había preguntado muchas veces que qué está haciendo, pero es un factor sorpresa. Por eso no le contestaba. Sí, sí. Chica, lo que pasa es que no es que es tanto que sea un factor sorpresa, sino que no alcancé a terminar. Ahorita al principio del en vivo les dije. Entonces, por eso dividí en dos el proyecto, porque vamos a hacerlo en dos fases. Porque les conté que Carlos está enfermito, por eso es que él no está aquí. Está, sí está aquí, pero está en la habitación. Y no quiso salir, ni siquiera estar aquí cerquita porque está tosiendo mucho y muy fuerte. Entonces, dijo, no, mi amor, no voy a salir así, está sin voz. Entonces, no alcancé yo a terminar el proyecto. Sí, profe, se ve bien. Sí, profe, sí se ve. Bueno, entonces, miren, aquí vamos a volver a cargar y voy a hacer otra segunda pasadita. Voy a dejarlo más aquí así y voy a pasar nuevamente. Las veces que le demos las manitos es opcional también. O sea, yo veré si le vuelvo a pasar, si no le vuelvo a pasar, si me gusta con una, con dos. Y vamos haciendo esto. Miren, esto en las paredes queda espectacular. Háganlo para que vean. Para decorar una habitación, utilizan así, dos colores. Uno que sea más claro y uno que sea más oscuro. Y lo pueden hacer al revés. El color oscuro abajo y el claro arriba también. En este caso yo lo estoy haciendo con el claro abajo y el oscuro arriba. Y le pueden hacer en tonalidades, obviamente, que combinen, no cualquier color con cualquier color. El blanco, por ejemplo, va con cualquier. Ustedes podrían tener una pared pintada de blanco. Y sobre el blanco, hacerle un drapeado con el color que ustedes quieran. ¿Cómo se llama esa técnica? Drapiado. Drapiado, drapeado, drapeado. D, de dedo, R, A, P, I, A, D, O, drapeado. Es una técnica, esto va a quedar como si fuera un papel tapiz. Hagan de cuenta un papel, como si fuera un papel de colgadura, un papel, miren ya ahí como se ve bonito con la segunda mano. Me dicen si lo ven, amor. Sí, ma. Listo, chicas, confirmenme si se ve. Sí, se ve muy lindo. Bueno, aquí les obsequio esta técnica para que la pongan en práctica en sus paredes o en sus cajitas. A veces uno no sabe qué hacer. A veces uno no quiere que una cosa quede toda como lisa. Esta es una manera de hacer un acabado que no es difícil, que es rápido y que queda súper lindo. Bueno, muy bien. Listo. Entonces vamos a dejar allí reservado. Amor, muéstrame el marquito para mostrarles más o menos cómo se ve. El marquito que me dejaste allá secando. Y ya. ¿Qué hago con esto? Esto se puede volver a utilizar desde que lo lavemos. Entonces yo vuelvo y lo lavo, lo coloco en agua. Ahorita cuando ya termine el en vivo lo lavo bien y listo, vuelvo y lo vuelvo a utilizar. Estos, ya les dije, son estos. Estos, si ustedes los identifican, los venden en las, en las, es más grandes, es como el doble de esto. Son trapitos de los que venden en cocina. Si no, ustedes pueden tomar una franela. O sea, una camiseta que sea preferiblemente de franela de algodón. Tiene que ser gruesa. Eh, perdón. Suave y de, suavecita. Porque si utilizan, por ejemplo, tela jean o una tela drill o dacrón, esas telas no sirven. Tiene que ser una tela que se deje hacer textura, arrugar, hacer el rollito. ¿Listo? Sí, muchísimas gracias mi profe Carolina por enseñarnos todas sus técnicas. Ay, las lo hago con mucho cariño, chicas, porque la idea es que ustedes también enriquezcan sus trabajos y que puedan ofrecer estos valores adicionales a todas sus cositas. Hermosa técnica, hermoso, súper lindo. Bueno, entonces, Salito, dame un favor, parócalo por allí. Ah, no, te dije que me pasaras, porfa, el marco, el marco lila. Y, chicas, bueno, recuerden que vamos a hacer esta clase dividida en dos, para las que ya saben. Miren, miren cómo se ve el bonito, el contraste. ¿Sí ven qué hermoso? Entonces, ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran. Y miren, ya acompañado de esto, que les voy a enseñar ahorita, de esto, ya como va viéndose las cositas, de esto. Esta aquí, de estas ramitas, que van a ir por aquí. Estas son las mismas hojitas que utilizamos para, para, ay, para la rosa que les obsequié el molde, es esta misma hojita. Esa sí es la misma, la flor sí es diferente. Y aquí vamos a utilizar dos tipos de flores. Bueno, entonces, esto aquí va a llevar más flores, sino que estas fueron las que traje adelantadas. Va, todo esto va aquí lleno de flores. Lleva seis flores, seis flores, y va aquí pues todo decoradito. Llevo, lindo, se ve genial, muy lindo. ¿Cómo se llama el trapito? Este es un trapo, eso lo, ay, es que sí. Voy a ver si de pronto no boté la bolsita. Eso lo venden en los almacenes de, de estos que son naranjados. Son como toallas absorbentes. Esas son como... En D1, creo que lo, lo, yo no me acuerdo, es que no podemos decir aquí nombres, pero miren. Así, es estas toallitas que son de cocina. Pero pueden utilizar cualquier trapito que sea, eh, lo más importante, chicas, es que sea de algodón o suave. Que ustedes puedan hacer esto y que se vea la textura. Eso es lo importante, que se vea la textura. Después les enseño una variación del drapeado, que es también súper linda. Les enseño una variación del drapeado. Pero esta a mí me encanta y la verdad que la uso un montón para hacer recordatorios. Se ve yo, con el marco se nota más la técnica. Sí. Muy divi, mis, gracias por compartir, hermoso proyecto. Hermoso, profe, muchas gracias. Lo de las mascotas, ¿para cuándo? Ese, ahí está lo de las mascotas. Estoy trabajando en eso, chicas. Ya estaba esperando que me llegara una pelita y ya me llegó, que me faltaba para hacer unos acabados. Listo. Súper hermoso, hermosos proyectos, se ve hermoso, felicitaciones, precioso, hola, señas, hermoso, espectacular. ¿Las hojas y las flores son de papel o de tela? Son de tela, pero se las voy a enseñar a hacer también en foby. Tallas absorbentes para la cocina. Sí, las venden de uno. Ay, amor, no puede repetir esas cosas. Son baratas. Sí, súper económicas. Bueno, entonces vamos ahora a trabajar, vamos a darle vuelta aquí y vamos ahora a trabajar las flores. Vamos a trabajar las flores, vamos a secar aquí un poquito. Y si mañana continúo viendo el video, me toca medrobar. Ok, ya saben, en el momento que lo vean, no importa, le dan el me gusta, lo dejan ahí, le dan el compartir y vamos a colocar la segunda frase. La tercera. Antes de que se me olvide. Hola, carito. Bendiciones a los de Bogotá. Buenas noches, llegué tarde. Esas flores están hermosas. Muy bello proyecto, bendiciones. Gracias, mil gracias, profe. Hermoso, muchas gracias. Hermosa técnica. Gracias, chicas. La tercera palabra es... ¿Sabes lo que dice ahí? Reunirme. Reunirme. El profe con que pega el aro a la base. Con colbón madera. ¿Listo? Reunirme. Ya quedó la frase, chicas. ¿Ya la anotaron? Reunirme. Gracias, Miss Carolina, por compartir la técnica del drapeado. No la conocía. Esa técnica, el efecto queda lindo. Sí. Es... Sí. Es drapeado. Dra, con D. Lo mismo que escribiste, pero con D al inicio, con D de dedo, drapeado. Hermoso proyecto, como todo lo que haces, Dios te bendiga. Gracias. Bueno, chicas, entonces vamos con las flores. Les dije que tengo dos maneras de hacerlo. Las que tengan paño lenci, lo van a hacer en paño lenci, y las que no, les voy a enseñar cómo las van a hacer. Entonces, aquí tengo el molde, y les voy a explicar. El paño lenci que estoy utilizando para hacer este proyecto es paño lenci rosado, paño lenci lila, paño lenci en dos tonos de verde. Este verde que es como un verde iguana, y este verde que es un verde beach, paño lenci. Este sí no es flis, sino paño lenci. Y ustedes pueden utilizar también, ¿cómo es que se llama? Fomi, en estos mismos tonos, o cambiarle las tonalidades. Un foami o un foami, nosotros lo vamos a hacer aquí de las dos maneras. ¿Listo? Por aquí, y vamos a empezar. Entonces, yo voy a utilizar un marcador mágico, de estos marcadores que se borran cuando, cuando se secan, o cuando uno los frota, y vamos a pasar en el molde. Entonces, este molde, pues las que compren el kit, les van a llegar ya las flores listas, cortadas. Pero las que no, van a sacar este molde, les va a llegar en la fotocopia, y ustedes lo tienen que cortar con un bisturí, con, bueno, pueden hacerlo de varias maneras. Y pueden sacarle también los pétalos redondos. O sea, en vez de sacárselos así con estas formitas, se los pueden hacer también totalmente redondos para que les quede más fácil. Entonces. Muy bonita la técnica, bendiciones por compartir tus conocimientos. Gracias. ¿Qué es el paño lenci? El paño lenci es una telita que es rígida. También le llaman, bueno, no es que le llamen, también puede reemplazarla por fieltro, aunque el fieltro es más rígido. Pero es en cualquier almacén donde venden cositas de telas, tú vas y, pues hay de diferentes valores según el tipo de paño lenci. Ahora salió uno que es un poquito más costoso, que es un paño lenci, que es lavable. Es un paño lenci que cuesta un poco más, pero eso es, por ejemplo, para este no se necesita el lavable, porque pues nosotros no vamos a lavar porque es un cuadro. Pero en caso de que ustedes lo necesiten para lavar, ya viene uno que es lavable, viene uno que es americano, uno que es nacional, bueno, vienen diferentes. Miren chicas, ahí está, el molde lo paso, primero lo deben de sacar en cartón y luego lo vamos a cortar, ¿listo? Ay, yo pise la tijera, yo pise la tijerita, amor, yo le he pasado unas tijeritas, no las veo aquí. Pregúntan el valor del kit. Todo eso, chicas, por el interno, mi amor, las tijeras, yo las había traído, pero no las veo. ¿Esas? No, las de tela, habían dos. Yo ya traje adelantado el trabajo. No, no lo pensé que era seguido aquí, pero no. Mira, a ver, ¿dónde? Allá abajo. Ah, aquí está. ¿Qué más nos escriben? Sí, que pruebas de supervivencia del señor Carlos. Amor, dile, 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 papi, están pidiendo pruebas de supervivencia, que si sale aquí ha decidido hola si quiera. Es que yo le dije, ay, amor, para que me ayudes. Bueno, chicas, miren, este marcador se borra casi que cuando uno lo toca, pero miren ahí cómo va a quedar. Entonces, vamos a cortar. Entonces, vamos a cortar. Amor, que vengas a decir, por lo menos sol, le están pidiendo pruebas de supervivencia. Entonces, vamos a cortar. Si no tienen este marcador mágico, ustedes pueden utilizar cualquier marcador. Yo incluso uso los plumones del colegio de mis hijos. Los uso también. Vamos a cortar. Recuerden siempre la técnica que yo les digo de cortar, que es... Que con una manito cortamos, manejamos la tijera y con la otra vamos apoyando el giro de la tela. ¿Sí? Con esta otra vamos girando, aquí así. Y ahora les voy a mostrar cómo vamos a pintar. ¿Qué más nos pregunto, mamá? ¿Cómo se llama el marcador? Esto se llama... Miren. ¿Para qué? Yo tengo disponibles para las personas que de pronto estén interesadas. ¿Son para la tela? Son para la tela, pero eso se borra. O sea, se borra inmediatamente. Eso casi que uno lo va tocando y se va borrando. Amor, están pidiendo, ¿viste? Porque como tú dices que pruebas de supervivencia y están pidiendo. Hola, hola, chicas. Buenas noches. No se preocupen, si soy yo. Le cambió la voz. Me estoy desarrollando. Están todas... ¿Qué cuándo vuelves? ¿Qué cuándo vuelves? Como has dicho. No, no me querían dar día libre. Ahí está mentira. Le dije, ay, amor, esté por aquí por un ladito y vas ayudándome a pintar. No hables, no hables. Salome habla. Pero entonces él no... No, es que de verdad tengo una tos, pero muy, muy horrible. Sí, tiene mucha tos. Bueno, entonces miren, chicas. Así queda. ¿Listo? Esto es muy parecido a las flores que le hicimos al panda, a las flores que le hicimos a... Las flores que hemos hecho para los muñequitos. Amor, ahorita, si puedes, me pasas este de acá. Bueno, entonces miren. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar esta pintura, de la que... Pintura para tela. En este caso estoy utilizando esta Dark Color, que es pintura para tela sin solvent. Bueno, se llama pintura acrílica magenta, color magenta. Esta va en el kit del... Pásame este, mi amor, por favor. ¿El palo? Sí, de lo que ustedes se van a... De la dinámica que vamos a hacer el viernes, oyeron. Miren, estas florecitas que van en esta moldería también les sirven. Ustedes lo que hacen es que las amplían, las pueden hacer más grandes y pueden... O sea, vean el molde que va en esta moldería y pueden hacerlas. Solo que es que estas son más grandes. Estas son mucho más grandes. Y se componen de dos piezas. Entonces, es diferente. O sea, pueden utilizarlas y les va a dar un efecto diferente, pero también son muy bonitas. Este es el reto del panda, chicas. Para los que están interesadas en participar, hasta el 30 de... 31 de marzo está disponible el reto y se entrega evidencia hasta ese día. Y las personas que participen reciben el 50% de descuento en el reto número 3 de nuestra página, que ya va a ser Navidad. Ya empezamos con el reto de Navidad en nuestro tercer reto de la página. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Esto lleva otro molde, que es... Ya les voy a decir lo que tengo por acá. Se compone de dos moldes. Este y este. Estos son los dos moldes que van a ir para hacer esas flores. Este y este. Estos dos. Y esto se los voy a mostrar por detrás cómo son. Entonces, voy a sacarlo. Yo ya las tengo listas todas, pero les voy a mostrar cómo se arman y cómo se hacen. Vamos aquí, compañeros. Que mi vida, mejorate pronto. Ja, ja, ja. Y María Juliana respondió que Lucas no vea el mensaje. Ja, ja, ja. Que no lo vea Carolina, señora Juliana. Profe, hágale naranja con wool. Woll negro, pones a hervir el extracto de naranja, lo pones a hervir con los wool. Y que se lo tome calientito. Mi esposo estaba así y todas las noches se lo hice y le sirvió muchísimo. ¿Naranja con...? Que wool. Woll negro. O sea, W-O-O-L. No sé qué será eso. Voy a averiguar. También queda un té de orégano. No, ya has tomado bebidas calientes. Agua de tomillo con miel de abejas y jengibre caliente. Ahora estamos tomándonos unas pastillitas que son de jengibre, miel y vitamina C. Mírate comentar, y qué ojo que la profe se ve que es celosa. Ay, no. Sí, mami, si eres. Oye, ¿cómo se te ocurre decir eso? Entonces, miren, aquí está este. Y este se repite dos veces. Es como una especie de moñito, de lacito. Aquí. Que tome un sobrefluimucil cada ocho horas. Pero yo tomé ese, a mí no me sirvió. No, bueno, pues todos los organismos no son iguales. Porque nosotros hemos tomado de todo desde que estamos... Bueno, a mí se me hicieron efecto las cosas que tome. Pero Carlos no. Qué pecado. Él el sábado después del en vivo, o sea, el viernes, cuando se acabó el en vivo, al día siguiente, sin voz, literalmente se quedó sin voz. Qué pecado. Que mastique anís estrellado. Verdad. Bueno, chicos, vamos a tenerlo en cuenta. Cáscara de naranja con mantequilla, miel y un holz negro. Puede ser. Sí, estas son unas aceitas que estamos tomando que son así también como mentoladas, pero traen jengibre también. Me han parecido muy buenas. Bueno, chicas, entonces, por cada flor vamos a sacar una vez así y dos veces así. ¿Listo? Entonces, miren cómo nos va a quedar estas dos aquí. Les voy a mostrar una sin hacerle sombra. Cómo quedan sin sombrear. Y otra sombreada, para que ustedes noten la diferencia. Se puede hacer, como les digo, de las dos maneras, pero yo les recomendaría que... Eh, ay, esto está apagado ahora. Bueno. Mientras se seca, les voy a mostrar ya una armadita. La armadita. Para que vean cómo se... Mientras se calienta. Bueno, acá tengo las hojitas que son iguales a las hojitas que están en la moldería gratuita que está del día viernes. Para que las que de pronto no la tienen, todavía la pueden ir a tomar de allí. Y aquí está la misma en foamy y acá está la misma en pañolencia. ¿Listo? Se puede sacar en las dos. Vamos a quitarle aquí esto. Y mientras se calienta la pistola de silicona, les voy a mostrar cómo se van a pintar. Entonces, yo aquí jugué con estos dos colores. En pañolencia y verde biche y en pañolencia y verde iguana. Voy a tener para eso, voy a utilizar... Miren. Cuando yo quiero iluminar en una tela o en un proyecto cualquiera, para iluminar, aplico un color en la gama. En este caso es un amarillo neón aquí. ¿Listo? Para iluminar. Pero para esta, quiero... Es un color más oscuro. Entonces, voy a utilizar... Ah, no, ven. Perdón. Aquí voy a utilizar el verde neón. Verde neón para este que es más oscurito. Y para este voy a utilizar uno más... Más oscuro. Vamos a utilizar el color verde. ¿Listo? Entonces, verde para este que es más oscuro. Y para este voy a utilizar el verde neón. Ay, no, perdón, al revés. Me estoy confundiendo. Para el claro, el verde normal. Y para el oscuro, el verde neón. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a necesitar? Un pincel angular. Vamos a despejar aquí un poquito. Para que vean. Y voy a aplicar aquí un poquito de la pintura. Voy a agitarla un poquito. Porque a veces las pinturas cuando duran mucho tiempo, así como quietas en un estante, o pues es normal que de pronto se sedimente un poquito abajo. Entonces, vamos a agitarla y vamos a aplicar aquí un puntico de ese color. Para Dentitec, ¿qué nos preguntan? No entiendo qué estamos haciendo. Estamos haciendo un proyecto que vamos a dividir en dos. Hoy no lo tenemos terminado. Es ese cuadro y adentro va a llevar un personaje. ¿Listo? Ese personaje, ustedes lo van a conocer el viernes. Entonces, ahí estamos diciendo que, ¿qué creen que es? Pues les adelantamos que es para decoración de habitación de niñas. Y que es algo muy bonito. Que sé que les va a gustar mucho y que van a vender muchísimo. Bueno, mamita, si quieres baja un poquitico así la cámara para que se vea un poco mejor lo que yo estoy haciendo. ¿Cómo se llaman esas pinturas, profe? Esas pinturas son de Nicole, que es del obsequio que vamos a hacer mañana, de la dinámica que vamos a hacer el mañana, no, el viernes. Ahorita les mostré al principio del programa. Viene un paquete con 10 pinturas de estas. Vienen todas las gamas neón, los colores primarios, un barniz y un bolso. Un bolsito. Ahorita se los mostré. Bueno, sí, vamos a hacer gatico, perrito. Ya saben qué vamos a hacer, que ya esto se los había dicho hace mucho tiempo, que vamos a hacer para mascotas. Listo, entonces miren acá, cargo, y voy a empezar a sombrear el pañolense. Voy a hacer simplemente aquí un poquito de sombra. En la mitad. ¿Listo? Les voy a mostrar dos maneras como lo podemos hacer. Ustedes miren aquí. Hacemos aquí una pequeña sombrita. Y voy a utilizar otro pincel para hacer la luz. Vamos a hacer acá. Pueden utilizar igual pinturas para tela. Esta es una pintura para tela de esta marca. Ustedes pueden utilizar pintura para tela de otra marca. Esta me pareció muy chévere porque no tiene solvente. Es una pintura que no tiene solvente, entonces me parece que funciona muy bien en el pañolense. Es un pincel cerdas suaves. Lo que estoy utilizando es un angular número 4 o 5. Descargo, miren aquí descargo. Y luego me voy para el pañolense. Y voy a hacer aquí. ¿Profe, esas pinturas tienen goteros? Sí, tienen goteros. Oye, están enviando palabras. Sí. Palabras. Ya llevamos tres. Vamos a escribir otra. Bueno, miren, aquí me di cuenta que este color no funciona ahí, entonces voy a irme con el... Ah, bueno, y les voy a aprovechar para darles un truquito. El príncipe Sandra es la hermana de Mirabel, Isabel. A la me encanta. Una de las princesas de Disney. Yo sé que les va a gustar mucho y que van a vender mucho. La dinámica es que la profe dice palabras y toca unirlas y formar una frase exacta. Bueno, miren lo que voy a hacer. Voy a tomar un poquitico de azul. Este todavía le falta. Estoy haciendo algo incorrecto. Uno no debe pegarse aquí. Esto es algo que daña la mano. Uno no debe hacer eso. Pero es la costumbre. Uno debe agitar las pinturas, pero no golpearse aquí. Le vamos a aplicar aquí un poquito de azul. Y con este azul voy a pintar. Cuando uno no tiene un verde oscuro y necesita hacer una sombra, uno utiliza el azul. El azul, cuando uno lo aplica sobre verde, como está... Es como... El azul es como un primo del verde. Están en la... Están de la misma familia. Están en los colores fríos. En el círculo cromático, en las gamas de color. Voy a utilizar, en vez de utilizar el neón, porque es que el neón casi no tiene cubrimiento sobre telas oscuras, voy a utilizar el azul fluido, pero el primario, que tiene más pigmentación. Este también viene en el paquetito. Bueno, igual como les dije, ustedes pueden utilizar cualquier marca. Miren ahí. Que es azul. Y cuando ya lo paso aquí, van a ver que parece verde. Miren cómo se ve. Como si fuera verde. Entonces, simplemente le hago una sombrita aquí. Pincel deben descargarlo primero, para que no venga tan lleno de pintura. Y listo. Ahí vamos a hacer. Miren acá. Y miren acá. Listo. Si yo le quiero dar forma a esto, ¿qué hago? Con un poquitico de... Con una gotica de silicona caliente. Y hago un pellizquito aquí. Para darle... Como alguna formita. ¿Listo? Si quiero. Si no, pues lo dejo normal. Esas pinturas son de alta pigmentación. Es súper de paquete. ¿Son de alcohol? Sí. Son de alcohol. Y las vamos a obsequiar mañana. El paquetico. ¿Se acuerdan? Todas las que vieron el en vivo que yo hice desde la feria. Yo estaba esperando a que me llegara el paquete, porque no me había llegado. Ya me llegó. Entonces, ya el viernes hacemos la dinámica. Miren, chicas. Entonces, ya ahí uno le va dando la forma que uno quiera. Miren, estas florecitas, de estas que vienen en esta moldería, no solamente les van a servir para esto. Miren, por ejemplo, para un lacito. Para un lacito, una diadema, un ganchito. No sé, tantas cositas que se pueden hacer. Miren qué bonito queda. Sí. Entonces, ustedes ya ahí lo utilizan como ustedes quieran. Bueno, ahora. Mira, si queremos hacerle otro toque a las hojitas, también les podríamos dar un poquito de sombra en los bordes. Entonces, vamos acá. Vamos a hacer los dos ejemplos. Tiene que vender esas pinturas. Sí, aquí en Santa Marta las vendemos. En Decor Home. Bueno, entonces, miren. Aquí vamos a hacer un efecto de sombreado por los bordes. Aquí. Y ahora les voy a acercar un poquito para que vean. A mí la verdad que esta pintura me gustó mucho para sombrear. Aunque también podemos utilizar otras pinturas también para tela, de pronto las que tengan ustedes en casa. Miren. ¿Sí ven? ¿Cómo queda el acabado? Listo. Y lo voy a hacer del otro lado. O sea, esto es según como ustedes tengan tiempo de trabajar, qué tan se sientan cómodas haciendo la técnica. De pronto habrá algunas que dicen, profe, yo no me atrevo a hacerle tanta sombra. Entonces, cada quien le va trabajando como a la medida de lo que quiera trabajar, de lo que se sienta cómoda para trabajar. Miren así y miren, por ejemplo, esta tiene sombra a los lados y esta no. Pero ya ustedes ahí miran la diferencia y escogen qué les gustaría más. Y vamos a hacerle aquí también una nervadura. Vamos a pintarla. Ahora, también pueden bordarla. Hay chicas que bordan con hilo muy lindo y también le pueden hacer las nervaduras con bordadito, con puntaditas, bien lindas. O sea, ya cada quien va trabajando según la agilidad, la destreza que tenga. Yo sé que hay unas que hacen unos bordados divinos, las que ya trabajan en pañol en sí, que saben varias puntadas también. Miren, ahí le hice una linecita, se la pinté, y pues da un efecto como distinto a este que es difuminado en el centro. ¿Listo? Entonces a este también le voy a hacer aquí un puntico. Y ya que tengo la pistola de silicona, voy a armar la flor. Bueno, aquí así. Y aquí lo mismo con este. Vamos a sombrear a los lados. ¿Qué más nos preguntan, vamos? ¿Qué material es, profesora? Esto es pañolense. Así lo consiguen en las tiendas de manualidades. Ajá, Caro, y el armado de la flor. Ya, ya lo vamos a hacer. Se ve hermoso. Buenas noches, familia de Cútil Arte. Saludos desde Lima, Perú. Hola, ¿cómo estás? Se ve muy hermoso. Miren, ahí ya pinté a los bordes. Ahora voy a hacerle una linecita, que no es difuminada, sino marcada. A ver, acá. Así. Miren, así. Ahí lo marqué. Mi amor, pásame el cargador, que se me está descargando aquí. Un momentico. ¿Quieres de alto? No, es ahí, tienes tú. No, es el color que está moviendo acá. Pañolese, si se quiere, en foamy. Así es. Bueno, listo, entonces, listo. Acá vamos a dejar estas hojitas así, ya listas para darles la explicación de la flor. Bueno, entonces vamos a armar la flor. ¿Cómo se arma esta flor? Voy a hacer una sin pintar, y les voy a pintar una para que vean la diferencia. ¿Listo? Entonces, miren, ahí ya cómo se va viendo esto. Entonces, uno va intercalando una oscura, una con un verde claro. Ahora, si no tienen sino de un solo tono, pues le colocan en un solo tono. Miren cómo se va viendo de bonita así ya la composición. Como les digo, esto ustedes lo pueden utilizar para lo que ustedes quieran. Para tocados, para blusas, para accesorios, para lo que ustedes quieran. Estos mismos moldes los pueden utilizar. Bueno, vamos a reservar por aquí y vamos a empezar a pegar. Entonces, voy a pegar esta basecita, este moñito base. Le pongo aquí un puntico de silicona y le pego arriba el otro moñito. Entonces, miren cómo se ve. Así. ¿Sí ven? Queda de esta manera. Y ya esta otra, lo que hacemos es que empezamos a enrollar. Entonces, empezamos desde dónde? Miren ella cómo va. Ella va así. De esta manera. Y vamos a empezar desde afuera hacia adentro. En esta partecita de aquí, en esta de aquí, es donde va a reposar la flor. Aquí es donde armamos la flor, sobre esta parte de aquí. Entonces, siempre se empieza de afuera hacia adentro. ¿Ese molde de flor usted lo vende, profe? Sí, va en la moldería. Hola, llegando y compartiendo. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Va en la moldería incluida. Todo esto que estoy mostrando, la flor de las hojas, todo eso va ahí incluido. Todo, todo. Bueno, entonces, ahora vamos a empezar a armar. Entonces, empezamos por el del centro. El del centro lo vamos a enrollar bien, bien, para hacerle un centrico. Miren, ese petalito lo enrollo bien y le pongo un puntico de silicona. Aquí, así. ¿Listo? Ese va a ser el primer, el primer cerradito que hago. Ahí va. Miren. Me dicen si está quedando clara la información. ¿Listo? Ahora empezamos. Seguimos enrollando. Entonces, vamos enrollando. No hay necesidad de aplicarle silicona por toda parte, sino voy dando como unos tramitos y cada un tanto voy y le coloco un poquito de silicona. El pañuelo en sí se pega súper bien con silicona. Y así, miren, vamos formando y voy enrollando. Por acá le puedo poner otro poquito de silicona. O sea, no hay necesidad de aplicarle a todo silicona. Ahí voy dando vueltecitas. Y si es importante, entre más abiertica quiero yo que quede mi flor, voy a aplicar la silicona más abajo. Porque si yo aplico la silicona muy arriba, la flor me va a quedar muy cerrada. Entonces lo que yo hago es, desde aquí abajito, voy aplicando y voy enrollando. Así. ¿Listo? Así. Aquí, aquí. ¿Listo? Ahora, miren, cuando ya llego a esta parte, miren lo que me sobra de la flor. Me sobra como estas tres nubecitas que están aquí. Y ahí, voy a aplicar silicona en esta parte de abajo, en lo que ya yo tengo armado. Aplico silicona. Así. Y con esto le coloco como esa tapita ahí. Aquí. ¿Listo? Así, solita, es una flor. O sea, ustedes pueden armar esta sola y les va a quedar de esta manera. Miren cómo queda de bonita. Y en este tamaño se ve súper linda. Pero, miren el tamaño que va a quedar si le colocamos esto de abajo, o sea, la base. Miren la diferencia. Pero entonces es como que uno con las dos flores tiene como un dos en uno. Puedo dejarla así de pequeñita o si le coloco esto, ya va a quedar más grande. Pero yo también puedo jugar con los tamaños. Miren, por ejemplo, yo puedo